Gracias por estar, gracias a la gente de Red Hat, a Google Cloud, a Expertizen por toda la logística tecnológica y a Prisma Gráfica Digital porque me puso esta pantallita, me va a traer algunas más, algunas gráficas, pero igual de haber tenido las tres o cuatro que ya me encargué y que me las van a traer mañana, a Adrián le hubiera dejado esta porque a él le gusta porque es el deporte que jugó, jugaste de base, en Vélez cuánto tiempo? Y en Vélez desde los 12 años hasta los 16, después me fui a Racing después. Claro, yo te diría, si querés parate pero no se va a notar, ¿cuánto medís? Unos 70 raspando, raspando. Por eso dije sin errarle, no me acuerdo de qué jugaba pero seguro era de base. Sí, 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 sí. Para aquel que le gusta el básquet, Sandra Martinuzzi, mi gran amiga que está por ahí que es una enferma del básquet, Adrián es el hijo del relator más importante de básquet de la historia de la Argentina, ¿no? El muñoz del básquet. Y eso que yo competía, ¿eh? Porque yo estaba en la otra transmisión con Zaro, pero decididamente Edgardo Orbán Gilaber era el muñoz del básquet, ¿no? Es decir, con lo cual vos mamás que el básquet es el lugar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es más, mi primer trabajo fue a los 14 años, fue llamar por teléfono a Javier Maretto. ¡Oh, qué grande! ¡Qué bueno! Ese fue el primer trabajo que me dieron. Pará, te vas a cagar de risa. Sandra, ¿estás por ahí? ¿Podés abrir el micrófono? Escucha esto, ¿eh? Aquí estoy. ¿Sandra? Javier es de Sunchales y yo soy de Sunchales. ¿Y fue novio tuyo o no? Sí. Increíble. Te juro que parece preparado, boludo. Parece preparado. Genial, genial. Pero está Marcela. ¿Marcela, vos también fuiste novia de Maretto? No, ¿no? No, esas cosas nos pasaban en nuestra familia, éramos como una familia bien. Mirá vos, Mariano López Sánchez. Ah, claro, pará. Javier Maretto fue ex-alumno de nuestro programa de Sport Business, el que hacemos con Maxi López Sánchez. Y déjame contar una historia de Maretto, porque fue divertidísima. Yo estaba en la transmisión, que vos no la podías haber escuchado porque vos escuchás a tu viejo, pero yo estaba en la otra. Un día, en la transmisión en la que yo trabajaba, estaba Saro, Eduardo era, no me acuerdo el nombre. Ya me ha salido el nombre, es Saro, que era un relator muy particular, muy, muy particular. Era muy disruptivo. Estaba Norbert de Goas, que era un locutor totalmente pirado, ¿no? Que algunos en las vacaciones de Mar del Plata, los que tenemos más de 50, si iban de vacaciones a Mar del Plata, él tenía un programa de televisión que decía boludeces y las tandas las hacía él. Se tiraba de un tubo y decía, compra tal cosa. O sea, él hacía el programa y la publicidad. Era una cosa totalmente delirante. Estaba el negro Lencina, que era el vicepresidente del ciclo clubista deportivo, como comentarista y yo estaba en el piso, ¿no? Como después fue, lo hizo muy bien Fabián Pérez, digamos, en el básquet, Benedetto y Tití Fernández en el fútbol, ¿no? Hacer el piso, ¿no? Bueno, un día estaba transmitiendo un partido de cerro, ¿no? Entonces, Saro le dice, en el medio de la transmisión, había dos tiros libres para ferro, ¿no? Una falta, dos tiros. Y entonces dice, bueno, iba a tirar Maretto. Y entonces le dice a Degoas, ¿qué dice Maretto? Antes de tirar los tiros libres. Que entonces contesta a Degoas, soy de ferro y no le erro. Bueno, nada, muy lindo esto, pero ahora sí, empecemos los bifes. Con Adrián nos conocemos hace mucho tiempo. Me divirtió mucho generar un Chick to Chick con él, porque yo no sé si tenés otro registro, pero es, me parece el primer libro que sale después de la pandemia, ¿o no? Sí, no tengo registro, supongo que sí. La realidad es que empecé a escribir el libro hace un año, más o menos, junio, por allá por junio del año pasado. Y terminé exactamente el día 2 de marzo a las 3 y media de la tarde. Ah, bueno. Y lo switcheaste con el coronavirus. No, en realidad lo que switche con el coronavirus fue la contratapa del libro, ¿no? Sí, sí. El libro, digamos, en su contenido, no habla obviamente de ninguna pandemia. Lo que sí habla es de la necesidad imperiosa de hacer un cambio inteligente. Ese es el planteo del libro, ¿no? Y en realidad, o sea, el libro no es producto de la pandemia, sino que es producto de una crisis personal, en realidad. Claro, pero acá vos guídate, vos vas atrás y dices, en época de pandemia, crisis globales y satisfacción laboral generalizada, el trabajo ha muerto, propone un camino novedoso para prepararnos para el nuevo mundo. Pero, digamos, lo fantástico fue la oportunidad, ¿no? Sí, la verdad que fue como muy oportuno. Y, digamos, la verdad de la milanesa es la siguiente. Yo en junio del año pasado leí un dato, una serie de datos, que me llamaron muchísimo la atención y que es ese dato el que hace que me ponga a escribir el libro. Y es que el 85% de los empleados del mundo, en una encuesta de Gallup, manifiestan insatisfacción con sus trabajos. Entonces, me pongo a pensar, pero ¿cómo puede ser esto, no? Después de tantas décadas que venimos trabajando en aumentos salariales, en bonos, en mejorar los lugares de laburo, en tratar de mejorar las relaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que la insatisfacción laboral venga creciendo año a año? Que era un poco lo que decía Gallup y Forbes decía algo así como que el trabajo parece más una fuente de frustraciones que de satisfacciones, ¿no? Eso decía Forbes en el año 2014 y por eso me largo a escribir el libro, buscando una respuesta. Y dijiste, te pusiste a estudiarlo. Y bueno, por ejemplo, ¿qué encontraste? Bueno, en realidad lo que encontré es que, que es lo que plantea el libro, es que posiblemente estemos teniendo una idea obsoleta de lo que representa el ser humano, de lo que es el ser humano. El camino que encontré para encontrarle una respuesta a este tema es la filosofía. No es ni la psicología, ni el management, ni nada por el estilo. Hoy puse en el ristretto una frase, lo tomé de una empresa española, pero me gustó, el término empresario. Sí, es muy bueno el término, lo vi. Que la verdad que me pareció buenísimo el concepto de empresario. Entonces vos decías que nos quedamos viejos y está bueno, ¿no? Sí, exactamente. El libro, digamos, básicamente yo te diría que tiene tres partes. Tiene una primera parte donde trata de deshacer un poco el camino, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son las etiquetas que nos hemos puesto? ¿Cuáles son los sistemas de creencias en los cuales estuvimos funcionando en las últimas décadas? Quizás en el último siglo. ¿Cuáles son los mandatos que venimos trayendo a nivel familiar? Cada uno tendrá el propio. Y la primera parte del libro lo que trata de hacer es eso, ¿no? De ir deshaciendo un poco todas esas etiquetas. La segunda parte del libro, que son cuatro o cinco capítulos, lo que trato de hacer es un planteo, uno podría decir novedoso, pero novedoso a los ojos de por ahí quien no ha estudiado filosofía, pero digamos novedoso, respecto de lo que es el ser humano, cómo funciona el ser humano. Y a partir de ahí, de esa revisión filosófica, si querés, es donde después empiezo a hacer una serie de propuestas. Que no son recetas, ¿no? Yo, digamos, no creo en las recetas. Lo que creo es en líneas, en ideas, en plantear modelos imperfectos, para los cuales el lector pueda tomarlo y ver qué hace con eso, ¿no? Ver cómo va desarrollando su vida a partir de eso, si es que algo le agrega. ¿De qué palo venís para hacer todo esto? Bueno, no, vengo del barro, digamos, ¿no? O sea, vengo de trabajar 15 años en multinacionales, en cantidad de puestos, vengo de dirigir pymes, vengo de... ¿Y cuáles, Che? ¿Y cuáles? Y yo empecé mi carrera corporativa en IBM. Sí. Después pasé al grupo Telecom, después estuve en Diveo, Broadband Networks, una época dorada de la tecnología, ya a fines de los 90, a principios de los 2000. Y después pasé por IMSSAT, Fiber Networks, también. Y después me dediqué a armar empresas yo. Y te diría que en los últimos 8 años, por estas cosas que tiene la Argentina, me especialicé mucho en crisis empresaria. Sí. Ese es un poquito como el de rotero, ¿no? Y en el medio de todo esto, estudiando, siempre me interesó mucho la psicología, la filosofía, te diría, no sé, la filosofía tibetana también, el budismo. O sea, siempre me gustó ver como muchos puntos de vista respecto de un tema, ¿no? Es decir, el libro tiene eso, tiene como una cosa, alguna mirada budista, tiene alguna mirada, tiene una mirada muy fuerte postestructuralista. ¿Sos budista o no? No, no. ¿Me explicas el budismo o no? No, 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 para nada. Te diría que hoy para mí lo más importante es el postestructuralismo, ¿no? O sea, de hecho... Ah, también, explícamelo porque no tengo la puta idea que eso. Bueno, de hecho el título del libro, que es El trabajo ha muerto, es un guiño a la filosofía, un guiño específicamente a Nietzsche. No porque el libro sea todo Nietzscheano, sí tiene una cosa de Nietzsche, pero sigue una línea que empieza en el siglo XVII con un filósofo que se opuso a Descartes que se llamaba Baruch Espinosa, que fue un tipo muy resistido en su época y él tenía una mirada, digamos, del ser humano algo distinta a la mirada que tenía Descartes. Y a partir de ahí y hasta la década de 1900, hasta el año 1972-73 es con Deleuze y Guattari, se va desarrollando como el postestructuralismo, ¿no? Definime a Nietzsche, definime a Nietzsche en tres palabras, en una cinta. No, no se puede. No se puede. No me tire nombre solamente, mirame conceptos. Te diría que Nietzsche es una de las cosas más impresionantes que tiene Nietzsche y se toca con una mirada budista, es esta cosa de estar más allá del bien y del mal. Es la existencia de una tercera mirada a la dualidad, digamos. En general actuamos de esta manera, ¿no? O esto es bueno o es malo. Nietzsche lo que proponía, que ya lo había propuesto Gurdjieff antes y el budismo durante mucho tiempo, es esta mirada que esté más allá del bien y del mal. Y es lo que trato de hacer en el libro, ¿no? De escaparme un poquito de lo lineal, que sería o el bien o el mal, o el blanco o el negro, y mirarlo un poquitito más de lejos para ver qué aparece a partir de esa mirada. Digamos, no engancharnos... Esto tiene mucho que ver con esta época. Es una época de mucho caos. Estamos viendo el caos que siempre existió en realidad. Lo que pasa es que nosotros formamos una ilusión, un ordenamiento de las cosas que nos permite trabajar en lo cotidiano y tenemos la sensación de que todo está en orden y de que todo es cierto. La realidad es que nada es cierto, que todo es incierto. La realidad es que todo el ambiente es caótico. Con lo cual, ahora, ¿a qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a un momento donde es muy difícil planificar. No podés planificar. ¿Sí? Porque causa-efecto ya no funciona como funcionaba antes. Tampoco los sistemas de control. Vos viste que... Esta es otra cosa que planteo en el libro, y yendo ya a un tema de las organizaciones, porque me meto con ese tema, es que los modelos de administración de compañías están basados... Una de las patas fuertes es el control estricto de recursos. Bueno, hoy no tenemos control, ¿verdad? O sea, con lo que está pasando no tenemos control. Y si vos comparás esto, esta mirada de la administración estricta de recursos versus lo que al menos yo considero que es la gran diferencia del ser humano, no cuaja. El ser humano, desde mi mirada, es esencialmente un flujo creativo. Es flujo creador. La expresión del ser humano es creadora. Y esta es la mirada que trae Spinoza en el siglo XVII y a la cual mucha pelota no se le ha dado. Ahora, si el ser humano es creador y vos tenés un sistema, un sistema de administración basado en el control, hay algo que está colisionando acá. Entonces, mucho de la insatisfacción que puede estar existiendo... Ahí vas al 85% de... Exactamente. Se sienten encajonados. Se sienten encajonados. Esa es la mirada, ¿no? Si vos estás encajonado, es una sola versión de vos mismo, porque vos sos administrativo en una compañía y es una sola versión de vos mismo. Y no tenés espacio para crear todos los días, no digo grandes cosas, pequeñas cosas, ideas nuevas, mejoras, con menos limitaciones. Es muy difícil que encuentres felicidad en el trabajo que estás haciendo. O sea, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver, pero tiene que dar. Yo había... En una de mis tantas locuras hice una movida solidaria con Hecho en Buenos Aires, que son los chicos que te venden las revistas que son tíos en situación de calle, que te venden la revista, la mitad es para ello y la mitad es para hacer la revista, ¿no? Hicimos una movida, llegamos a la gente a Gotemburgo y a Edimburgo al Mundial de Homeless, una cosa bizarra. Y me traje a laburar a un pibe, ¿no? Que lo puse de cadete, que tipo era muy piola, era muy vivo, demasiado piola, demasiado vivo, ¿no? Hubo una censa y todo eclosionó cuando me llama una persona y me dice, che, se quiso levantar a mi secretaria, a tu cadete, y dije, bueno, ya tengo un problema, digamos, se la quiso lanzar y dijimos, chao, sonamos. Entonces la llamo a mi especialista en recursos humanos, Ana María Güellig, en ese momento, y le digo, Ana, mirá, tenemos que ver cómo volamos a este flaco. Me dice, bueno, lo vamos a ascender. Le digo, vos me estás jodiendo, yo lo quiero rascar y vos lo querés ascender. Sí, lo vamos a ascender porque él está en situación de calle, vivió todo el día en la calle, es cadete y está en la calle, si lo ascendemos como jefe de no sé qué, al mes, el tipo va a rebotar como un gorrión en la pared y se va a ir. ¿Sí? Entonces su solución fue ascenderlo. No duró un mes, a los 10 días el tipo se fue. Vamos a ver, para que vean lo de cuando te encierro lo mató. ¿No? El encierro lo mató. Che, acá tenemos muchos psicólogos, tenemos mucha gente con cosas, mirá, no te jode que te vaya pimponeando. dale, dale, tranquilo. Dani dice, los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos, ¿esto debe ser qué, un Nietzsche? ¿O quién? Yo no soy, no sé, bueno, entonces, Dani, poneme de dónde sacaste ese concepto que está bueno igual. Ah, se focaliza en el gris, que es donde vivimos, esto sí puede ser Nietzsche, ¿no? Pero para eso hay que entender bien el blanco y el negro, ¿o no? Sí, por supuesto. Mira, otra cosa de las que planteo en el libro es que yo creo que que la vida, a ver, de nuevo, ¿qué es una vida? ¿no? Una vida, la tuya, la mía, ¿qué es una vida? Hay dos maneras de definir una vida, desde mi punto de vista. Una es algo desesperante, que es que la vida es un pliegue en el tiempo, punto, nada más. Eso es medio desesperante. Pero hay otra manera de ver la vida, que es que una vida es un escenario para una manifestación, ¿sí? O sea, para manifestar algo, para hacer algo. Digamos, ¿cómo era la pregunta? ¿Que me perdí? No, ahí está, digamos, lo del gris, si tenés que entender el blanco y el negro para terminar. Ahora bien, en este juego de la vida, para mí hay cuatro dimensiones, ¿no? Y ahí vamos un poquito al entender el blanco y el negro. Porque el blanco y el negro están normalmente asociados con, te diría, dos dimensiones del juego de la vida, que son la material y la emocional. Pero el juego de la vida tiene cuatro, para mí, juegos, en los cuales uno podría pretender convertirse en un maestro en los cuatro juegos. El material, el emocional, el espiritual y el abstracto. La mirada nischiana va en, digamos, se planta desde el lugar de la abstracción para observar esos otros tres juegos. Y esos juegos son blanco y negro, ¿no? O sea, hay en la materialidad un blanco y un negro y a veces y en lo cotidiano obviamente uno también. Ahora, para pensar la vida, para pensar la vida propia, está bueno por ahí retirarse un poquito, ponerse en el gris, ahí como decía la pregunta. Claro. Y empezar a tomar decisiones desde ahí. Y ponerse, y ponerse en el lugar del otro también, ¿no? Digamos, cuando vos sos blanco, ponerte en el lugar del negro te da una ventaja competitiva, ¿no? Si vos lo entendés del otro lado. Bueno, yo creo que el, viste que normalmente decimos que tantas las personas como las organizaciones está bueno que sean como árboles, ¿viste? O sea, árboles que extienden sus raíces y que son fuertes y frondosos. Sin embargo, mi mirada es otra y que tiene que ver ahí con lo que vos decís del otro. Yo creo que los seres humanos somos más rizomas que árboles. ¿Sabés lo que es un rizoma? No. Un rizoma es un bulbo, ¿sí? Que la superficie no dice demasiado, pero que debajo de la tierra extiende sus líneas, ¿sí? Y extiende las líneas y junta las líneas con otros rizomas, ¿sí? Con otros bulbos. Y a partir de esa unión se generan nuevas líneas, ¿no? Y esa nueva línea son los dos que venían antes, pero es algo nuevo también. Y eso tiene que ver con el otro. Eso tiene que ver con cómo yo establezco las conexiones con vos, cómo establezco las conexiones con cualquiera de los que está acá. Puedo establecerla de dos maneras. De manera biográfica es una, antes me preguntaba si vos qué hiciste, de qué laburaste, en qué compañías, eso es biográfico. Y lo otro es lo cartográfico. ¿Qué sería lo cartográfico? Sería lo que hablamos al principio de Maretto, ¿no? De qué significó mi primera experiencia profesional llamando a Javier Maretto a los 14 años. Eso es lo cartográfico, pero el mapa de una persona, lo que alguien es, es lo cartográfico, no solamente lo biográfico. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, no, mira, me pasó hoy en una de las charlas que tuve donde me tocó ser panelista, ¿no? Y un gran amigo mío era otro panelista y se estaba yendo mucho a números, a datos, y tenemos tantas empresas y podemos controlar tantos números. Y entonces le mando un WhatsApp y le pongo contalo del avestruz, ¿no? Y el tipo cuenta la historia de que él tiene una empresa de estudio de mercado, no sé si está, tal vez está por acá, a ver, ahora lo miro, pero, y él empieza, bueno, yo notaba que las preguntas de la gente, en el chat notaban como que no, nada, como que, como que era un embole hablar de cuántas empresas, cuántos quits y todo eso, como que estaba, se estaba quedando afuera de esa cosa. Entonces le digo, contalo del avestruz. Y el tipo cuenta, dice, mira, tuvimos una situación, un tipo viene para hacernos, nos pide un estudio para hacer sobre los avestruces y yo le digo, bueno, ¿por qué lo quiere hacer? No, porque es una carne que es cara, es rica, se exporta. Me dice, bueno, ¿cuánto tarda el estudio? Y entonces mi amigo le dice, y póngale dos meses. No, no, yo lo necesito para dentro de una semana. Y entonces dice, mire, pero ¿por qué lo necesito para dentro de una semana? Y porque tengo 150 avestruces, necesito una inversión y se me están muriendo los avestruces. ¿No? Entonces, entonces el tipo había armado todo y no tenía la guita para abajo. Entonces, y ahí a la gente le cambió la onda. O sea, eso es la cartografía. Eso es la cartografía y además, vos pensá en una empresa, ¿sí? Entonces estamos, las empresas en general y las grandes sobre todo se dividen en áreas y además los proveedores son los proveedores y la empresa es la empresa. ¿No? Sí. Cuando vos dejas de pensarlo de esa manera y acá va lo rizomático, el proveedor que me brinda un insumo X es tan importante en la actividad de la empresa como cualquiera de los empleados que trabaja dentro de la empresa. Entonces, también es una época para correr los bordes y dejar de estar desconectados en ese sentido, ¿no? Sí, vos sabés que me haces acordar una vez había una chica llamada Eliana, es muy posible que Jorge Basostúe la conozca, que trabajaba, mirá, Jorge, escuchá porque esto te va a gustar, vos ya te habías ido de BIT. Ella trabajaba en la agencia de prensa de BIT de British American Tobacco, ¿no? Y después pasó a trabajar en BIT. Y entonces me dice, cuando yo trabajaba en la agencia sentía que era el aliado estratégico de British American Tobacco. Ahora que estoy en la empresa, mi agencia es mi proveedor. O sea, ella misma en dos roles distintos por un lado se sentía aliada y cuando pasó de este lado lo sentía un proveedor, ¿no? Entonces, eso hoy seguro va a cambiar. Es que tiene que cambiar porque vas a encontrar hoy un montón de casos que estuve revisando en los últimos tiempos donde una mesa creativa de una empresa que no puede estar vendiendo el producto que está vendiendo y tiene que reinventarse, se sienta con los proveedores a conversar a ver qué pueden inventar. Entonces... Totalmente. Pero es que, a ver, hoy me parece como que cambiaron los héroes, ¿no? Hoy tenemos otros héroes. Hoy los héroes son los médicos, hoy los héroes son los recolectores de residuos, que eran todo lo que ninguriábamos de alguna forma, ¿no? Los científicos, ¿no? Cambió el concepto de héroe. Y a mí me gustó siempre una frase esa de que al final de la noche en alguna caja de piezas de ajedrez es el peor y el peor y el rey duermen en la misma caja, ¿no? Es decir, y eso hoy en la empresa de VivaGamia hay un montón de reflexiones, ¿cómo ve las organizaciones? Sale medio desprolijo esto, pero bueno, así funciona, ¿no? Está bueno, me gusta. Hagamos un pipón. ¿Cómo veo las organizaciones, ¿cómo ves las organizaciones argentinas en pensar estos nuevos desafíos? Pienso en estimular nuevos escenarios para esos creativos y cómo son las migraciones de los roles para los más desencantados. Pregunta Diego. sí, alta pregunta. ¿Quién la hizo? Gracias. Es un tipazo, ¿eh? Te queremos mucho. Alta pregunta. ¿Cómo las veo? La verdad es que no puedo generalizar porque he encontrado, claro, he encontrado, por lo menos he encontrado casos espectaculares que rápidamente, digamos, han entendido el nuevo paradigma en el último mes, mes y medio, dos meses, y hay casos que están estancados, digamos, en lo que era antes, ¿no? En lo tradicional, esperando que las cosas vuelvan a ser lo que eran. Y en eso te diría que por lo menos de los casos que vi yo, no puedo hacer una estadística de esto, pero los que vi yo te diría mitad y mitad, ¿no? Y la... ¿Cómo? Hay palabras que se van a empezar a usar, ¿no? Ya nos acostumbramos a la nueva normalidad, ¿sí? Pero no estamos trabajando la vieja normalidad, porque va... Que yo lo estoy poniendo en el ristretto, que me encanta el concepto del músculo y de... del músculo y la grasa, ¿no? Y ahí me dejó Jorge Basostuve en la previa un híbrido, ¿no? Es decir, que es lo que está en el medio, ¿no? Pero me parece que hoy por hoy estamos trabajando sobre la nueva normalidad, estamos pensando, pero ¿qué de la vieja normalidad ya no va a estar? Me parece que eso es un gran tema. ¿Qué no va a estar y qué sí va a estar? Sí, claro. Que por ahí es más difícil saber qué es lo que va a continuar como estaba antes, ¿no es cierto? Y te tiro otra palabra, a ver, que te va a... que para mí es fundamental en todo esto y es la palabra singularidad. Sí. Cada ser humano, todos los que estamos acá, somos cada uno una singularidad, únicos e irrepetibles. Claro. Y yo creo que las organizaciones también son singularidades, son únicas e irrepetibles. ¿Qué significa eso? Que hemos aplicado el modelo de... el modelo piramidal de organización durante muchísimo tiempo y lo hemos calcado, ¿viste? Hemos hecho copy-paste en todas las compañías. Y yo creo que cada compañía es una gran oportunidad para diseñar modelos de organización singulares. Claro. Es la cultura, lo que te genera la cultura empresarial. Exactamente. Y olvidémonos de las áreas tradicionales que teníamos y diseñemos algo que tenga como base, como núcleo de la organización, el propósito, por ejemplo. Y agreguemosle alrededor de eso la creatividad como la parte fundamental de la compañía. Vos fíjate qué interesante lo que planteas porque nosotros somos de los blancos y los grises porque o somos una piramidal o somos Google y todos, viste, en Bermuda, somos Facebook, vamos en patas, o sea, no hay una lógica basada en el propósito y eso se ve mucho en el deporte también. Cuando vos, ah no, porque este técnico siempre es 4-4-2, no flaco, 4-4-2 depende con quién jugues, si juegas contra el equipo del barrio, bruto, tiene que ser, digamos, uno en el arco y 10 pateando haciendo goles, digamos. O sea, parece como que todos queremos etiquetar, ¿no? Y a veces eso complica. Mirá que interesante porque Dani explicó lo de los monos y esto me pone alegre porque a mí siempre que me gusta de cada una de las charlas, de cada una de las reuniones, por lo menos me gusta o llevarme una idea o llevarme un recuerdo, ¿no? Y para Dani ya le genero un recuerdo esto porque dice los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos, como venía hablando el filósofo, digo, bueno, a ver, ¿qué filósofo dijo esto? No, no, pará, dice Dani. La verdad es que se lo escuché a mi abuelo, a mi nono, un tipo que estuvo en la Segunda Guerra, mitad al feti, mitad precio con los ingleses, me gustó y no sé de dónde la sacó. Genial. O sea, Dani ahora se llevó el recuerdo de su nono y nosotros nos enteramos de los monos que son demasiado buenos para que el hombre pueda casar. Está buenísimo, digamos, ¿no? Ya Dani se ganó, se ganó esta charla, digamos. ¿Cómo ve? Ah, bueno, acá dice Julia, Elena Abramo, mira qué lindo. Julia, qué grande Julia. Sí, hoy terminó un curso de storytelling y me hizo acordar mucho de esto, de lo cartográfico y de que la generación de empatía al hacer un relato se logra justamente desde ahí, de lo personal y no de lo biográfico, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, en mi libro hablo de mí solamente en la introducción. Y lo explicaste, dijiste que iba a ser la única momento que hablabas de vos. Contá la historia esa que está buena, de la comida y tú. La historia es así, había terminado de, había, había venido, había terminado en octubre, por ahí en octubre, en noviembre, había terminado la gira por España de una película que tengo una productora de cine. Habíamos terminado una gira y había tenido un año muy duro de trabajo con un cliente muy complejo en una situación de crisis tremenda y, y bueno, me había descuidado un poco, entonces empecé a hacer dieta, ¿no? Y dije, bueno, me voy a volver vegano por un tiempo para bajar de peso porque tenía mucho exceso de peso y empecé y me hice vegano. Y un fin de semana después de 15 días sin salir de casa, mi mujer me dice, che, vamos a comer algo afuera y así seguís vos con tu dieta, pero por lo menos salimos un poco, bueno, era enero, salimos, enero del 2019, salimos a comer, yo tenía en la cabeza todo el tiempo que la película que había estado en España tenía que estar, teníamos que lanzarla en el mercado de Estados Unidos, el mercado más complicado del mundo, el más grande del mundo y no sabíamos cómo hacer con mi socio que se llama Alan, no teníamos ningún contacto, no habíamos hecho ningún tipo de campaña, ya estábamos en bola, estábamos en cero y sabíamos que teníamos que ir a Estados Unidos. Bueno, fuimos a comer a este lugar de comida en tubo acá en Palermo, estábamos sentados con Nancy y entra una señora, se sienta a dos mesas de donde estábamos nosotros, la señora hablaba en inglés, empieza a hablar en inglés con el mozo, el mozo no hablaba mucho inglés y en un momento se traban. Mostaza. Mostaza, se traban en la palabra mostaza, entonces yo salto de donde estaba y le digo a la señora mostaza en la palabra en inglés y al flaco le digo te quiere decir mostaza. Bueno, muchas gracias, la cuestión es que terminamos sentado con la señora esta, divina, muy amable, con Nancy, charlando entre los tres, hablando de la vida, estaba acá estudiando tango, una señora de sesenta y pico, setenta años, estaba estudiando tango y le pregunta a Nancy qué hacía, a Nancy le cuenta y al final me pregunta y vos a qué te dedicas, entonces yo le digo en vez de decirle que hacía crisis empresaria para hacerla siempre le digo mira, produzco cine y la señora abre los ojos y me dice qué es lo que haces exactamente en el cine, bueno, mira, acabamos de lanzar una película en Argentina, en Paraguay y en España que se llama Testigo de Otro Mundo y me empieza a preguntar y me dice mira, te voy a contar algo que no se lo voy a contar a nadie pero evidentemente por alguna razón esto acaba de ocurrir y yo me puse pálido me dice ¿sabés quién es mi marido? digo, no, es el número uno de la compañía de cine más grande de Estados Unidos epílogo a la semana estábamos charlando con el tipo porque nos quisieron dar una mano etcétera, etcétera esa es la anécdota que cuento en la introducción y en realidad lo que ahí planteo es ¿cuál es la lógica de los acontecimientos de la vida? porque nosotros sabemos que desde el punto de vista físico está regido todo por la física clásica vos querés tirar algo de una mesa y sabés que le tenés que aplicar una determinada energía una determinada fuerza pero los acontecimientos de la vida no funcionan así parecen funcionar más por la física cuántica vos sabés que en la física clásica si vos empujás una pelota para que pase una determinada línea tenés que aplicar una determinada fuerza si no la aplicás la pelota no traspasa ese límite en la física cuántica la probabilidad de que la pelota de todos modos pase del otro lado de la línea no habiendo aplicado la fuerza necesaria no es cero algo puede pasar algo puede pasar vos sabés que es interesantísimo tengo dos historias para agregarle acá dos pinceladas una mía con los scouts que les voy a contar después y una que te hacen un par de días el otro día estuve en estos hangouts con Alejandro Melamed que es un consultor de recursos humanos muy piola y yo no lo conocía Sergio Feferovic que es un director de orquesta y el director le pregunta a Melamed y hace dos preguntas hizo varias pero dos que me quedaron una es vos conocés todos sabés tocar todos los instrumentos vos sos director de orquesta sabés tocar no no yo sé tocar piano y guitarra lo demás no ¿cómo le decís? y ahí vino la re pregunta ¿cómo le decís a los músicos cómo los llamás? Jorgito no no ellos a mí me llaman maestro y yo a ellos los llamo maestro porque el de porque dijo por ejemplo le preguntaba lo del triángulo ¿no? le dicen che el del triángulo estudia para hacer triángulo hacer ping una vez el triángulo es un maestro porque el tipo sabe que yo estoy a tres metros de distancia que el ping ese tiene el traslado hasta que me llega a mi oído es de medio segundo y tanto él lo tiene que tocar de tal manera que a mí me llegue en el momento oportuno o sea hay todo un trabajo en ese ting ¿no? lo influyó un poquito ¿no? no sé todo lo que es un mercado pero pero a mí yo me quedé con el concepto del maestro ¿no? y yo ahora que hago reuniones con mi equipo que no las hacía gracias a lo digital ahora hago una los lunes y una los viernes con dividía mi empresa en seis y yo tengo esa concepción Matilde que es la que maneja los números yo la percibo como mi maestra porque ella sabe lo que yo no sé ¿no? entonces eso eso también es cuántico digamos y la otra que a mí me surgió de una situación así y la otra que me pasó a mí como a vos te pasó lo de la señora de la comida hindú me pasó con los scouts ¿no? yo trabajaba en una mesa de dinero de cadete Sandra es mi mejor amiga no me deja mentir y yo trabajaba de cadete y paso a la mesa trabajar en la mesa de dinero en ese año en 1986 86-87 era jugar en la NBA digamos porque era donde se ganaba Maguita era la patria financiera y yo venía de nada de cadete ¿no? y la cuántica la lógica la física era tiramos la pelota y no va a llegar nunca porque de un cadete a operador de mesa olvidaste pero lo que pasó es que yo me enteré que el vicepresidente era scout y un día me lo cruzo en la escalera y de cara dura le digo doctor ¿usted fue scout? sí, no porque yo soy scout pasa al mes me llama para entrar en la mesa yo era periodista de básquet en ese momento aparte de cadete me llama para entrar en la mesa y entro en la mesa la verdad que yo no entendía por qué me había llamado y al mes viene la madre del vicepresidente abre la puerta de la mesa y dice ¿quién es el scout que está en la mesa? digo, cagamos me descubrieron ya me puse la mano así y digo, chao me dice no, no porque mi hijo me dijo que había un scout que estaba trabajando en el banco y yo le dije que le diera una oportunidad porque los scouts son muy honestos o sea esto me cambió la vida claro yo hoy estoy soy considerado uno de los principales networkers de la Argentina si no hubiera sido por esa situación hoy yo estaría hablando de Shinobi retirado del pibe que va a ir a la NBA que no lo desmerezco digamos pero nada es otra cosa no estaría ganando bastante cero menos entonces digo fíjate las situaciones y las casualidades acá pregunta Fernando Martín una empresa no puede crecer si sus proveedores no lo hacen a la par que va en línea lo que vos decías una empresa músculo no se hace versátil con un proveedor pesado y lento es verdad es verdad leí por ahí dice Eduardo que las personas para poder competir con los robots tienen tienen que ser tienen un buen ser humano un buen humano y no un mal robot tienen que ser me imagino falta una palabra un buen humano y no un mal robot o sea hacer bien lo que es propio del ser humano creativo intuitivo empático buen vendedor improvisado si totalmente yo creo que vamos a una época donde donde el arte va a estar presente en todo a ver claro por lo menos a mí me parece que vos viste que cuando éramos chiquitos todos teníamos 4, 5, 6 años ¿qué hacíamos? ¿qué hacías vos Claudio cuando eras chiquito? primero estoy anotando lo del arte está emprendiendo todo pero dale no bueno jugábamos nada ok si jugabas te disfrazabas actuabas había gente que pintaba gente que chiquitos que cantan de la nada eso que vos ves ahí eso que uno ve en los chiquitos es lo más esencial del ser humano la creatividad y la expresión y al mostrarse desde otro lugar para que le presten atención exactamente hay un poquito de narcisismo que los humanos somos narcisistas bueno yo creo que el arte es primero que es una línea de fuga de trauma espectacular porque uno a partir del arte puede digamos fugarse de una herida de un dolor porque lo puede expresar de alguna manera y yo creo que toda esta línea expresiva que tenemos tan fuerte los seres humanos a futuro cada vez más para mí se va a incorporar al mundo de los negocios yo creo que la comunicación no solamente a través de la palabra sino también a través de la pintura a través de la música integrada dentro del mundo de la comunicación corporativa para mí va a ser fundamental vos sabés que ahora que te lo escucho decir yo lo noto con mis hijas ahora que estoy más tiempo viste con las dos chiquitas que esa es con el concepto del tiktok primero se informan por ahí digamos las noticias son lo que dicen los tiktokers ¿no? y de pronto vienen con una cosa de che viste papá que que Italia salió de la cosa sí sí hace una semana no no porque lo dijo un tiktoker hoy o sea ellos vienen con ese delay que nada nada es hasta que no te lo dice un tiktoker digamos ¿no? segundo que todo lo hacen bailando yo en la mesa les digo a ver chicas pará no empecemos con la cosita así entonces claro todo lo hacen con gestos de tiktok ¿no? o sea me parece que también hay una incentivación a eso ahora por parte de las redes sociales ¿no? sin duda hay una incentivación y de alguna manera es como rescatar unas caras las características o unas las cualidades que siempre tuvimos y que de a poco obviamente con las capas que nos vamos poniendo a través de los años es como que la vamos dejando de lado ¿no? y no está y me parece que está bueno que puede ser que forme parte de la nueva era dice ahí en American Express teníamos una sección de arte dice alguien no sé si lo está leyendo justo lo vi de costado ahí está justo dice Irka sí claro claro donde los empleados se podían publicar sus obras bueno hoy te diría que es mucho más fácil porque ahora cada uno lo hace el arte en las redes sociales en Instagram principalmente y ahora en tiktok lo más chico ¿no? sí hay que decir ¿cómo ves el tema de la resistencia al cambio? porque finalmente todo está muy lindo pero los que mandan son gente grande y que son los que tienen más temor de los cambios brucos la resistencia al cambio y como siempre como la tenemos siempre obviamente que acá hay un tema importante ¿no? que es un medio álgeo el tema que es el tema del poder o de la concentración de poder ¿no? si quienes realmente tienen como muchísimo margen para decidir muchísimas cosas respecto de muchísima gente el cambio viene a partir de la lectura de lo que necesitamos como sociedad o si el cambio viene a partir de la intención de que las cosas cambien como yo quiero que cambien ¿se entiende la diferencia? sí entonces yo creo que a nivel de poder habrá de todo ¿no? espero que sea poca la gente que tome de este cambio como un leverage o como un apalancamiento de su propia necesidad de cambio hacia su propio interés y que deje de observar los cambios que como sociedad definitivamente necesitamos digamos si no no tendríamos los niveles de insatisfacción laboral que tenemos en el planeta oigo y cuenta y dice Sebastián ¿realmente todos pueden ser creadores? no, seguro yo veo mucha gente que prefiere que las cosas les lleguen apastado y menos que salir a buscarlas no veo que sobre las personas que realmente escuchen a los demás y traten de aprender cosas de los otros aunque no sea de su área de influencia yo coincido ahora no sé si vos vas a pensar igual pero también hay que mirar yo también le tengo mucha fe a que la gente va a seleccionar donde encontrar cosas que le agreguen valor y no le quiten a ver me voy a tratar de explicar yo estudio los medios estoy en los medios y estudio cómo se están moviendo los medios hoy la tele principalmente ¿no? los medios como la tele están corriendo atrás de la pandemia están mirando solo el reloj no el calendario y fíjense el correr atrás de la pandemia tiene estas secuencias ya conocemos a todos los infectólogos que hay en el argentino ya los conocemos a todos ya podemos hacer un álbum de figuritas y lo ponemos me falta este me falta el otro pongo este canal a ver uy esta no la tenía hasta la semana pasada ya sabemos Pedro Can la hija de Pedro Can y la nieta que va a ser también infectóloga ¿sí? ya conocemos a la mitad de los gerontólogos porque cuando vino la ola de los geniátricos empezamos con los gerontólogos ya conocemos a los 10 gerontólogos debe haber 2, 3 más ya conocemos a los economistas porque ahora viene como tenemos que saber cómo sigue la economía a los economistas a los tradicionales ya está de Pablo y ahora empezaron los nuevos lo de la barba lo de los antiojitos que no lo teníamos al radar y ahora viene la etapa de las empresas hechas mierda ahora es tengo bueno mira yo justo siempre pongo un ejemplo que acá está Eduardo Semborain que me lo mandó un ejemplo que para mí es la verdad que es tétrico y miren que yo soy un tipo recontra positivo medio vaso lleno y sé que Eduardo me va a tratar de convencer de que no fuese el espíritu de lo cual lo hizo pero hay un podcast que hizo Diego Scott que es un tipo que empezó a trabajar con nosotros y es un tipo recontra divertido Diego Scott donde es un podcast de un señor que cierra un bar que le pusieron música lúgubre como si fuera de QEPD permanente y yo escuché cuatro minutos de los nueve creo que Eduardo no me deja mentir que tiene y yo digo bueno ahora viene y siempre con la esperanza ahora viene como me reconvierto ¿no? y les puedo asegurar por mis cuatro hijos se lo juro que yo vivo en un séptimo piso mirando al a un pulmón de manzana fue la primera vez en la vida que te voy digo ¿me tiro o no me tiro? escuchando un podcast entonces digo me parece que los medios están yendo para ahí y no están yendo para la ilusión la esperanza el bolche si se murió el trabajo ¿cuál va a ser el nuevo? ¿no? o sea desde lo positivo que es lo que trato de llevar yo desde mi poco lugar obviamente tengo pocos seguidores obviamente no soy no soy no soy toping en nada pero me parece que la gente va a empezar a seleccionar esas cosas y se va a quedar con algo que le dé un poco de esperanza no sé cómo lo ves vos mirá yo lo que veo es y contestando un poco a la pregunta de de quién escribía que no me acuerdo quién era de Sebastián de Sebastián la primera cosa es que el trabajo que murió es en realidad la representación de una forma de trabajo la forma en la cual concebimos el trabajo él hacía una mención muy cierta que es que hay mucha gente que no que está esperando que le venga todo el Estado y demás eso forma parte de un sistema de creencias que es una de las cosas que trato de romper en el libro la gente espera del Estado porque no se concibe a sí misma como creadora porque desde un punto de vista analítico filosófico de estudio profundo te das cuenta que nuestra verdadera diferencia es esa lo que ocurre es que por las cuestiones de la vida porque el sistema de creencias ha llevado esa gente hacia ahí se han quedado esperando que alguien les dé algo y no se reconocen a sí mismo como creadores o como creadoras entonces es un problema de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos yo me quiero ver como creador no me quiero ver de otra manera entonces cuando vos te ves como creador ahí rompes el trabajo rompes la carga negativa del trabajo vos sabés lo que significa de dónde viene la palabra trabajo viene del latín tripaliare que a la vez viene de tripalium tripalium era un instrumento de tortura me estás jodiendo no o sea que tripaliare significa torturar por qué esta carga negativa porque en aquella época lejana época los que trabajaban eran los esclavos claro totalmente no bueno el digo esa carga negativa de alguna manera a nivel del trabajo y en algunos momentos de nuestras vidas y demás sigue estando presente esa carga es la que hay que romper y de qué manera romperla bueno de la manera que planteo en el libro que es todo un desarrollo para que entendamos dame 3-4 tips regalanos 3-4 tips 3-4 tips respecto de lo que es el ser humano no, no de cómo romper el viejo trabajo bueno lo primero es que cuando por ejemplo yo digo no sé soy abogado soy abogado soy abogado es una etiqueta y es una etiqueta que te limita porque el día que querés hacer una cosa profesional que no tenga que ver con la abogacía vas a tener 3.000 limitaciones no vas a poder cómo hago para posicionarme en otro lugar si yo solo soy abogado no, no no sos solo abogado no sos solo periodista sos múltiple viste estos tipos como Leonardo Da Vinci por ejemplo que eran unos fenómenos que lo tenías en todos lados bueno porque los tipos asumían que eran creadores y que eran múltiples sus inquietudes eran múltiples y nuestras inquietudes también son múltiples yo creo que la genialidad de Leonardo más allá de sus obras justamente es esa que él se asumía a él mismo como múltiple como alguien que tenía muchísimas inquietudes y se daba el espacio como para crear en todos los lugares donde podía crear che mía que creativa está la gente uno sabe la cantidad de mensajes lento por favor hoy usé el término dice Dani en una corporación que le dije al CEO que había mucho olor a naftalina por el hecho de que piensan que todo va a volver como antes después del COVID-19 no quieren aceptar los cambios bueno la vieja normalidad va a cambiar definitivamente totalmente Alex Martinuzzi llevo varios años viviendo en Estados Unidos noto en base a no es Alex es Andrea Martinuzzi porque Alex debe ser el hijo noto en base a conocer muchos inmigrantes que las generaciones futuras como mis hijos son trilingües y hasta políglota por otra parte dentro del sistema educativo existe el concepto el concepto smart point quiere decir que en las escuelas además de las materias básicas se hace hincapié en el área más inteligente del alumno puede ser ay se me acaba de ir a ver si lo agarro para se me acaba de borrar se hace hincapié en el área inteligente del alumno puede ser música arte tecnología periodismo esto me hace pensar que tan que tan preparados están los jóvenes para los cambios jorge más otro que dice si no entendemos que vivimos en un país donde trabajan 8 millones que pagan impuestos y de esos 8 millones pretenden vivir los 44 millones que habita la argentina es una variable que tenemos que incorporar en cualquier análisis del país claramente lucas hay protagonistas y espectadores acá mando el podcast Eduardo Semborain manda el podcast tremendo les puedo asegurar si quieren deprimirse escúchenlo dos minutos nada más pero por favor escúchenlo copienlo y si no me lo piden por whatsapp porque se los mando cuando tu trabajo es una pasión no es un trabajo dice Inés que esto es un poco lo que de alguna forma estás planteando vos ¿no? y después para que termine los últimos dos Juan desde sala de dos en jardín de infantes pasando por primario secundario universidad de trabajo nos adoctrinan para bajar la cabeza seguir las reglas y quien repite lo que dice el docente o manda el jefe es un buen alumno o empleado la fortaleza espiritual es lo único que nos permite trascenderlo y conservar nuestra capacidad creativa coincido ese debe ser Nacho Acogli seguro sí sí totalmente yo me crié arquitecto dice Eduardo y a los 30 años hice un MBA y a los 40 me reinventé pero mi esencia es la arquitectura hoy hago un trabajo que integra todo lo que me gustó hacer en la vida es verdad Eduardo tiene una empresa llamada con su mujer que se llama My Special Book que te hacen libros personalizados y que no tiene nada que ver con la arquitectura pero pero sí tiene algunos patrones que usa de la arquitectura para el proceso de hacer el libro entonces vos podés reinventarte desde otro lugar para que interesante eso porque es justamente lo que estábamos hablando el caso que mencionás que es alguien que determinado momento logra conjugar algo mucho más abarcativo que lo que venía haciendo antes evidentemente hay un proceso de transformación ahí claro vos fíjate que yo siempre pongo el caso de los headhunters los que buscan los cazadores de cabezas que suelen tener un ojo de ir a buscar una persona que está en otro lado o como los técnicos que reinventan jugadores que te los ponen en un lugar donde vos no sabes nunca lo imaginaste y siempre cuento que para mí uno de los mejores casos sin conocer a las personas lo bueno es que no es que porque es amigo lo cuento no tengo la menor idea no lo conozco personalmente no sé cuál fue el headhunter pero la nación tenía que generar una reconversión tenía que salir del papel para hacer lo que es hoy una plataforma 360 ¿a quién contrató? ¿al 2 de Clarín? ¿o al 1 de Clarín? no fue a buscar a Guillermo Rivabén de Telecom claro que seguramente lo conocían bastante porque Rivabén tenía el concepto de entertainment de telecomunicaciones de redes entonces ese fue el secreto ir a buscar a un jugador que no lo tenías en el radar para esto ¿no? y que trae prácticas de otra industria para llevarla adelante ¿no? la hiperconectividad y la posibilidad de husmear en la vida de los otros lo hacen y tienen y como viven frustra o motiva a las masas ahí está empezaba hay una pregunta la hiperconectividad y la posibilidad de husmear en la vida de los otros lo que hacen tienen y como viven frustra o motiva a las masas no lo sé la verdad que no lo sé la verdad que no lo sé no 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 lo sé me parece que si los seres humanos somos chusmas ¿no? o sea nos gusta nos gusta humear humear ahí yo creo que la para mi la motivación es más te diría hablaría de inspiración la inspiración me parece que es un proceso muy singular de cada uno de nosotros ¿no? y que la motivación en todo caso es siempre automotivación en el fondo termina siendo eso yo te puedo dar lata ahora y te puedo motivar a algo Claudio pin 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 y te puedo motivar a algo pero por ahí dentro de dos o tres días esa motivación que yo traté de meterte se fue si no está tu propia motivación la propia la automotivación no vamos a ir a ningún lado ya casi nos vamos pero bueno Inés Inés Martí sí era una amiga era una amiga las dos cosas depende de quién lo tome depende de la persona y de la psiquis te pone referencias si sos débil te genera envidia y si sos fuerte te puede inspirar hablando de las redes ¿no? si estás bien centrado en vos puede inspirar principalmente dice Diego bueno ya ya nos vamos wow intenso para terminar el día me va a dar la cabeza menos mal que me voy a pedalear un rato ahora así iba a ver el nuevo capítulo de Jordan pero no lo voy a ver porque no me va a dar la cabeza no lo vi vale la pena vale la pena porque ahí tenés un caso ¿no? vos que te gusta el básquet es decir yo no vi todos los capítulos todavía pero ahí descubrí la importancia de Dennis Rothman ahí descubrí la importancia de Scottie Pippen no solamente de Jordan y ahí descubrí no quiero spoilear digamos un partido clave para Chicago donde Phil Jackson el técnico le dice la pelota siempre iba para Michael Jordan ¿no? era el que definía dice hoy la pelota está derecho Paxson la pelota es para Paxson y ese partido lo ganó Paxson que yo no sabía qué carajo era Paxson digamos pero bueno ahí está ahí tenías por un lado a Jordan que tenía que soltarla cuando él siempre todas eran para él y Paxson que tenía que convalidar que era él ¿no? pero bueno muy interesante Adri la verdad me encantó esperemos que la gente también lo vi muy activo bueno empezamos con 30 y terminamos con 30 así que se quedaron todos realmente para mí es un enorme placer y nos volvemos a me divertiría hablar con Adrián a conectarnos sí por supuesto cualquiera que quiere me escribe un whatsapp a mí o me manda un mail yo pongo mi mail acá porque acá hay gente que no me tiene a mí y un audio de Estefano Viz y yo los cruzo con Adrián libro en papel ya tengo lo que pasa es que te agarró el boludo si no tenés librería no tenés nada boludo así que pero bueno pero pero lo pero lo se puede conseguir porque armás por delivery listo perfecto sí claro sí un placer y bueno seguimos seguimos por acá nos vemos en la próxima Adri gracias Claude muchas gracias chao hasta luego nos vemos muchas gracias un lujo